La invasión rusa de Ucrania se retransmite en directo en las redes sociales donde cada día llegan innumerables fotos y vídeos del ataque, despliegues militares, bombardeos aéreos y ciudades devastadas. En definitiva, la destrucción y el horror de la guerra. Además de geolocalizar y verificar las imágenes que se comparten, en el país también queremos entenderlas. Bueno, es que las imágenes, claro, no las explica nadie. Busha, una ciudad cercana a Kiev. Así ha quedado el barrio de este hombre tras un enfrentamiento en sus calles. Sí, son vehículos rusos. Está claro que es un combate en zona urbana, bastante tocada, donde, ya digo, las unidades acorazadas y mecanizadas lo tienen muy difícil si el enemigo está medianamente organizado y dispone, que seguro que disponen, de medios contra carros. O sea, es una ratonera realmente para las columnas blindadas el entrar en una zona urbana que no está controlada por infantería. La verdad es que las imágenes son duras en el sentido de que no han dejado. Y son vehículos rusos. En esta imagen ya podemos ver unas marcas blancas pintadas en los vehículos rusos. ¿Qué significan estos símbolos? El problema que tenemos en este conflicto es que los dos bandos utilizan un material si no similar el mismo. Con lo cual no es fácil saber si es de un bandu u otro. Pero sí es verdad que las fuerzas rusas han pintado en sus vehículos una serie de letras o símbolos, posiblemente para evitar el fuego amigo. Kharkov, 1 de marzo. Un misil de crucero ruso impacta frente a la fachada de un edificio de la administración regional. Y es una explosión espectacular, producto de un ataque con un misil. Un misil con una cabeza de guerra importante y que ha causado graves daños en el edificio. La diferencia entre un misil y un cohete es que el misil es guiado, es guiado en su territorio. Mientras que un cohete es un elemento que solamente tiene elementos de puntería en el tubo en el que está colocado, le da un ángulo de elevación y una dirección y a partir de ahí sale balísticamente. Es decir, alcanza el objetivo si está bien apuntado. Ya no hay manera de corregir la territoria. Por tierra, mar y aire. Esto ocurría en el segundo día de guerra a las afueras de Kiev. Y es un helicóptero de ataque bastante difundido en el ámbito de la esfera soviética de armamento. Es un helicóptero tosco, duro. Estos van armados con... llevan normalmente... Llevan tres calzas de armamento. Llevan un cañón fijo. Un cañón, no un cañón fijo. Llevan todos un cañón de 23 milímetros, que es el calibre clásico soviético. Llevan cohetes, pero cohetes libres, o sea, cohetes de 2,75 pulgadas. Llevan lanzadores a ambos costados. Y también pueden llevar misiles contra carros. Y una imagen que hemos visto en múltiples ocasiones. Parece un proyectil que ha caído sin detonar. Pero no. Se trata de la cola de un cohete que se ha desprendido de la cabeza con municiones que ha caído en otra parte. Un proyectil militar clavado en el suelo que atrae las miradas de los vecinos de Ucrania. Lo cual es bastante insensato, dicho sea de paso, acercarse a artefactos militares. Porque en este caso sí es cierto que es un elemento inerte, pero eso no lo sabe mucha gente. O este otro hombre, Enverdiansk, que se atreve a mover una mina con sus propias manos. Sí, bueno, en general, esto es una mina contra carro. Si no ha tenido la suerte de que no lleve un sistema antirremoción, que se llama, para que efectivamente evitar que cualquiera coja la mina se la lleve. O sea, son minas dedicadas a vehículos, carros de combate o vehículos pesados. La desinformación es otro campo de batalla de la guerra de Ucrania y está en nuestra mano no participar en ella. Si no conoces el origen de un contenido, no lo compartas. Gracias por ver el video. Gracias.